Las gamas altas cada día más caras y los móviles baratos cada día más baratos, así está el mercado. Hoy os voy a enseñar un terminal ultra económico. Se trata del Ulefone Note 16 Pro, seguro que la marca os suena porque su principal mercado son los terminales ultra resistentes. No es el caso de hoy donde se centra en el precio. El terminal está totalmente construido en plástico simulando marcos metálicos pintados y en su zona trasera imitando un cristal mar. No queda mal. De hecho, la trasera me encanta. Además, posiblemente lo llevéis con la funda que incluyen, así que no importa mucho el material. Antes de seguir, agradecer al patrocinador del canal, la web de claves y licencias de Windows, cdqoffers.com. Ahí compro las licencias de Office y de Windows 10 Profesional y ahora también de Windows 11, que por 20 euros tenéis la versión Pro con el código TQ20. También por unos 12 euros la versión de Windows 10 Profesional. Son licencias OEM totalmente legales y así os olvidaréis de activadores, de generadores de claves piratas que no hacen más que meter virus en vuestro ordenador. Con muy poquito dinero tenéis derecho a actualizaciones y un Windows totalmente legal. Y ahora vamos a seguir con el Ulefone. No hay extravagancias. Todo es bastante elegante y sobrio. Un botonaje de volumen con rayado, un botón de encendido que además es lector de huellas y una valla de Sims. Al otro lado son los elementos que hay a los lados. Abajo completo micrófono, jack, USB-C y altavoz. Aparentemente es el único micrófono que tenemos. Y detrás, pues dos cámaras y LED. Todo esto en un peso de 184 gramos y con más de 8,6 o 8,7 milímetros de grosor. Además, completando sus características, una pantalla de 6,52 pulgadas HD, un Unisoc de 606, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, aunque hay modelos con más almacenamiento y menos RAM. Y Android 13. Este tipo de terminales que no son grandes ventas incluyen afortunadamente una funda. Encontrarla aparte sería casi imposible. También un cargador de 10 vatios y cable. Dirigiendo todo tenemos Android 13 con sorprendentemente parche de seguridad de este mismo mes de julio. Esto no lo suelo ver en móviles económicos. Es un sistema stock con cajón de aplicaciones y que admite gestos para movernos entre apps. No hay aplicaciones basura instaladas. Todo muy limpio. El panel es un IPS de 6,52 pulgadas de 720 x 1600 de resolución, acertada en mi opinión para el tamaño de pantalla y procesador. Tenemos esquinas redondeadas y gota para la cámara en la zona superior. Es un IPS decente con unos marcos de móvil de gama alta de hace 3 años o así. Y que en general ha rendido bien, aunque su brillo máximo nos dejará algo cortos en exteriores. No tenemos altas tasas de refresco, nos quedamos en 60 Hz y ofrece una muy buena respuesta táctil. Me ha parecido una de las partes positivas del teléfono teniendo en cuenta su precio. El apartado de audio no es uno de sus puntos fuertes. Tenemos un solo altavoz de abajo. Eso sí, bien situado para no taparlo al jugar en horizontal. Aunque no está mal en volumen, máximo ofrece un sonido algo pobre. Lo esperable en estos precios y además es mono, pasable para ver pelis pero poco más. Tenemos diferentes configuraciones de RAM y almacenamiento. En mi caso 8 GB de RAM y 128 de disco. Veréis en la publicidad de este y otros muchos teléfonos que tienen 12 o 16 GB de RAM. Bueno, no es así o no suele ser así. Eso hace referencia a la simulación de RAM, virtualización de RAM con el almacenamiento físico, el almacenamiento interno. Realmente tiene físicamente 8 GB. En el caso de los 128 GB da muy buena tasa de transferencia. Parece que hemos dejado atrás las memorias lentas, al menos en almacenamiento. Más de 540 MB por segundo en lectura y 220 en escrituras secuenciales. Para este precio muy buena la lectura. Podemos ampliarlo con microSD de hasta 256 GB y clase 10. RAM por su parte sí que ha resultado pobre con poco más de 3.200 MB por segundo de transferencia. Aquí sí que han recortado. El Unishock T606 es un shock de entrada que vemos muchas tabletas económicas. De hecho, tenéis varios vídeos sobre tabletas con este chip en el canal. En este caso lo han integrado en un móvil y ofrece un rendimiento adecuado para tareas básicas y en general mueve muy bien Android. Es cierto que es un procesador que no permitirá hacer ciertas cosas como por ejemplo procesar vídeo con las cámaras por encima de Full HD. Pero estando en la gama de entrada en 2023, pues esto hay que aceptarlo. Geekbench ofrece cifras que ya hemos visto en tabletas, al igual que Antutu, gama de entrada. Ya sabéis lo que hay en juegos nivel medio o bajo de detalle dependiendo del juego, pero nada evitará que nos echemos un partidazo al Call of Duty. En el Gengis Impact lo tendremos un poco peor, habrá que bajar más y nos encontraremos algún tirón, pero se puede jugar. En el propio sistema no hay problema, scrolls y cambios de apps los hace perfectamente. En eso el T606 pues funciona muy bien. Como formas de desbloqueo tenemos la facial, que es lo típico, la cámara frontal y nada más. Y bueno, la que vais a usar realmente que es la de huella, que funciona bien, situada en el botón de encendido en el lateral. Es una ubicación a la que uno se acostumbra rápidamente porque es la de la forma de cogerlo de forma natural. El apartado cámaras se resume en fotos y vídeos solo parado. La principal es un 50 megapíxeles f1.8 y una macro de 2. No hay ultra guay ni tele, lógicamente. Por efecto dispara fotos fijas a 12 megapíxeles. Y en este aspecto no da malas tomas, sobre todo mirando el precio. Son fotos usables sin demasiado rango dinámico y donde en la mayoría de casos quema algo el cielo, pero como digo, por ciento y poco euros está bien. La macro funciona si es que alguien las usa, claro. El problema lo tendremos en vídeo donde estamos limitados a 1080 a 30 FPS, pero más allá de eso, si intentamos grabar en movimiento serán tomas inusables. Lo más que podremos hacer es grabar parados. Y aún así, y a pesar de ser Full HD, pues veo falta de nitidez y de resolución. Es como si grabásemos a 640. No me ha gustado en ese aspecto. Mucho mejor, eso sí, la frontal de 8 f2.0 de Sony. Me ha gustado bastante más que la principal. Seguimos sin tener un buen contraste dinámico, pero al menos graba bien. Eso sí, a 720 a 30 FPS. De noche la trasera granula bastante la imagen y le cuesta levantar las tomas, pero me parece aceptable. Tenemos wifi de doble banda que me ha dado sorprendentemente buenas cifras. Son rondando los 300 megabits por segundo, tanto en subida como en bajada, esperaba menos. Y en protección de contenido con derechos de autor, pues lo esperable, Widevine 3. Pero bueno, no siendo un panel Full HD, pues tampoco tiene mucha relevancia. Bear Netflix en calidad, en ultra calidad, cuando el panel no tiene. La lista de sensores incluye de proximidad, de luz, giroscopio, acelerómetro y brújula, que no está nada mal para un móvil de entrada. Y también tenemos radio FM, eso sí, hay que conectarlo a auriculares. El GPS no es un aspecto a destacar, no ha sido demasiado preciso registrando mis movimientos, ni andando ni en coche. Siendo como es un móvil que no invita a jugar, pues lo suyo es alcanzar la tarde del segundo día sin pedir cargador, no está mal. Eso sí, la carga es muy lenta, es 10 vatios. Hora de las conclusiones y hora de suscribiros al canal y de que dejéis vuestro comentario. Eso ayudará mucho a que siga trayendo contenido. Vamos a empezar por el precio, unos 110, 120 euros. Con ese dinero tenemos un terminal bien acabado, con una pantalla decente y que mueve Android perfectamente. Vamos a tener además de llamadas, pues un acceso a redes sociales y mensajería muy decente. Incluso si queremos jugar, bueno, pues podemos hacerlo a niveles de calidad bajos o medios. ¿Que tiene un solo altavoz? Pues sí, así es. ¿Que solo carga 10 vatios? Pues también. ¿Que no tenemos NFC para pagar? Pues también. Bien, pero vale 110. Ahora es vuestro turno de decidir si ese terminal encaja en vuestras necesidades. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.